Señor, te damos gracias con todo el corazón, por el gran bien que nos hiciste, viniendo a visitarnos. Cuánto nos ama, oh Jesús, el amor tan grande que nos tiene, se hizo venir a nosotros, pobres pecadores. Señor, también te amamos con todo el corazón, y inflama nuestras almas en tu divino amor. Para que así te amemos con todas las fuerzas del alma, y continuemos amándote en el cielo por toda la eternidad. Amén. Amén. El que tenía que venir al mundo, el que está vivo y cree en mí, dice el Señor, no morirá para siempre.